Y Diego, estamos en comunicación telefónica con un amigo de la casa, desde la ciudad de La Plata, estamos saludando a Juan Negri, director del portal de noticias Diputados Bonaerenses. Juan, ¿cómo estás? Chicos, buenas tardes. ¿Cómo estás ese rolo? Un cariño grande para ustedes, para la audiencia. Muchas gracias, como siempre, por justamente recibirnos allí desde la ciudad de La Plata, traer un poquito de lo que sucede en la capital de la provincia aquí por estos pagos. Contarte también que nosotros estamos saliendo en un horario fuera de lo habitual, porque recién, recién, hace 15, 20 minutos que llegué de seguirle los pasos a Axel Kicillof. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando en un ratito. Lo que nos compete acá en nuestra editorial habríamos en el día de hoy con algo que estuvo sucediendo en Diputados, ¿verdad? Exactamente. Es novedades en lo que concierne con la legislatura de la provincia de Buenos Aires porque lo veníamos hablando, venía siendo el tema... Fue uno de los temas de la jornada del día de ayer que estuvo en agenda. Fue un tema que pusieron también sobre relieve los intendentes de la provincia de Buenos Aires, también la iglesia y también los sindicatos que vienen solicitando la emergencia alimentaria a nivel nacional. Que se declare la emergencia alimentaria, esto es reforzar las partidas para la compra de alimentos y que sea una medida de urgencia para poder frenar el hambre que hay en la provincia de Buenos Aires y en todo el país con el aumento de la pobreza, el deterioro de los salarios y la situación delicada, económica y social que se viene viviendo y que venimos tratando con ustedes dos, tanto con Voces como con Rolo, lo hemos charlado en muchas oportunidades. Ahora con novedades concretas en lo que refiere aquí en la ciudad de La Plata y en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, porque los bloques opositores que ahora están unidos bajo el paraguas del frente de todos presentaron la emergencia alimentaria, lo presentaron en la legislatura de la provincia a nivel nacional, hay un proyecto en el Congreso de la Nación que vienen pidiendo que se realice una sesión especial y aquí en la legislatura de la provincia hoy la oposición ha presentado el pedido de emergencia. A ver, que no es algo nuevo porque durante estos tres años se ha pedido en otras oportunidades anteriores, lo que se hace es como los proyectos tienen una duración una vez que pasa determinado periodo, que en general son dos años, el proyecto se cae y hay que volver a presentarlo. Entonces ya se había presentado y ahora lo que hicieron en sintonía con los legisladores nacionales y con el reclamo que ha afectado la iglesia y los gremios es volver a presentar esta emergencia alimentaria que afectaría a la provincia de Buenos Aires. Lo firmaron los bloques opositores, tanto el masismo como el kirchnerismo y los bloques peronistas, digamos que no son muy numerosos, los bloques más pequeños peronistas, presentaron este proyecto con la firma de todos. Se trata de una nueva medida o un nuevo anuncio en unidad aquí en la legislatura que no es poca cosa porque uno de los debates centrales es que va a pasar con los bloques después de ahora de las elecciones y si se van a unificar o no. Lo cierto es que presentaron la emergencia y esto implica un refuerzo a las partidas, que se puedan redistribuir dinero para alimentos y que se actúe sobre todo, creo que tiene el carácter y tiene la orientación de llamarle la atención a la gobernadora María Eugenia Vidal de que actúe con urgencia sobre esta situación. Miren, el otro día escuchaba a los intendentes de la provincia de Buenos Aires que fueron hasta la casa de la provincia y le presentaron una carta dirigida a Vidal y al ministro de Desarrollo Social Santiago López Medrano y en ambos ellos decían, desde ahí desde la puerta de la casa de la provincia, que el promedio más o menos de aumento de la asistencia de los vecinos en la provincia de Buenos Aires, obviamente un municipio será un poco más, un municipio será un poco menos, pero el promedio que hacían es que aumentó por 7 el pedido de los vecinos para paliar el hambre, es decir, que se atienden 7 veces más de casos de vecinos que se acercan al municipio a pedir asistencia porque están pasando hambre. Es un dato muy relevante, estamos hablando de 7 veces más asistencia de los municipios y lo decían con todas las letras los intendentes, que son los que conocen la realidad de los distritos, lo decían con todas las letras, aquí ha aumentado y la gente ya no viene a reclamar como antes que tiene un pozo en la calle, que no le funciona una luminaria, la gente viene al municipio a pedir comida y trabajo. Fíjense cómo han cambiado las prioridades y cómo ha cambiado también las necesidades de los bonaerenses y en particular en cada uno de los distritos. Se está pidiendo esta emergencia alimentaria a nivel provincial y para eso se ha pedido una sesión especial. Es un dato interesante porque la legislatura de la provincia está totalmente frenada, lo venimos hablando con ustedes, pero sucedieron las elecciones PASO, que implicó que la mayoría de los legisladores estén en campaña, siempre en los años electorales. Se frena lamentablemente la actividad legislativa. Tengan en cuenta en 2017, que fue otro año electoral y bajo el gobierno de María Eugenia Vidal y en particular bajo el oficialismo comandando las dos cámaras, tanto de senadores como de diputados, fue el año legislativo que menos actividad hubo desde el regreso de la democracia, así como lo escuchan en 2017. Y este año no hace mucha diferencia y la actividad es muy baja, digamos. Ahora hace dos meses que no tenemos sesión en ninguna de las dos cámaras de la legislatura en plena crisis económica y emergencia social. Veremos qué sucede, lo cierto que hay algunas dificultades, porque en la Cámara de Diputados ustedes recuerdan, y lo tratamos también aquí en el aire de la M1440, a partir de la denuncia, que se presentaron dos denuncias por un presunto caso de abuso sexual contra el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, este hombre de María Eugenia Vidal, que fue quien logró tejer todos los acuerdos para sobrevivir en la Cámara de Diputados todos estos años. Está denunciado, había pedido una licencia que le aprobaron por 60 días, hace unas semanas regresó en su cargo, pero regresó en los papeles porque es una persona que no aparece por la Cámara de Diputados, fue algo muy complejo lo que sucedió con su denuncia, incluso con sospechas que han salido del propio oficialismo esas denuncias, con lo cual el pedido está hecho para una sesión especial, el pedido de la emergencia también ha sido presentado, el tema es qué va a pasar ahora, si María Eugenia Vidal va a decidir abrir la Cámara de Diputados o no. Ella misma, María Eugenia Vidal, descartó o hizo unas cuantas medidas que tuvieron que ver con anunciar algo que ya había establecido por decreto, una ayuda a las pymes, que es una extensión de las moratorias, también anunció el aumento de las jubilaciones para muy poquito, el 4% de los jubilados que cobran la mínima del IPS, también anunció ese aumento, que ya lo había hecho, lo único que hizo fue anunciarlo, pero luego anunció un refuerzo al programa de SAE, que es el Servicio Alimentario Escolar, un refuerzo a los programas de los hogares, de niñez, hizo una serie de anuncios que todo parecería indicar que va en la dirección de intentar desactivar este pedido de emergencia alimentaria. Pero ella, al hacer estos anuncios, luego habló y descartó la posibilidad, al igual de como lo hizo Macri y algunos ministros de la Nación, de declarar, digo, estuvo el propio Aveluto, ayer fueron públicas las declaraciones y hicieron ruido, que dijo, acá la oposición habla de la emergencia, o para la oposición el hambre es un eslogan de campaña. Quedó claro que no es la intención por ahora de María Eugenia Vidal ni de Mauricio Macri en el Congreso decretar la emergencia alimentaria, con lo cual esto implicará una disputa, una pelea en relación a la correlación de fuerzas aquí en la provincia de Buenos Aires, pero a priori no hay voluntad del oficialismo. Otro dato, y este es el último para no hacer más extenso la columna, es central saber que la oposición hoy, si se une en la Cámara de Diputados de la provincia, tiene mayoría, es decir, estaría en condición la oposición de la provincia, los diputados provinciales, de aprobar una emergencia de este tipo, le da el número, porque antes había diferentes bloques, estaba el masismo, el kinerismo, y los diferentes bloques peronistas que son más chicos, separados, hoy están trabajando de manera conjunta en este tema, con lo cual habría una posibilidad de que la prueben, el tema es ver justamente por eso, yo creo que se va a resistir el pedido de sesión especial, que no se va a habilitar. Esto es lo que por lo menos opinamos anteriormente, digamos antes que se desarrollen los hechos, pero suena difícil a que Vidal habla de legislatura y que la abra justamente para discutir un tema que ya dijo que no quiere avanzar, y un tema que también la complica, porque estamos hablando del hambre, estamos hablando del crecimiento de la pobreza, y de la desesperación con estas letras de los vecinos de la provincia de Buenos Aires, que en muchos casos, bueno, la están pasando realmente muy mal, y hay gente con hambre. Hoy hablaba también con docentes que criticaban este anuncio del SAE, y me decían, hoy los chicos, no solo vienen los chicos a los comedores escolares, sino que vienen los padres y los hermanitos a pedir las sobras de comida para comer, hoy en la provincia de Buenos Aires, en las escuelas de la provincia. Digo esto para tener un termómetro, les mencioné la palabra de los intendentes, ahora les menciono las palabras de los docentes, gente que está en contacto con los chicos, con las familias, y que de alguna manera está muy cercana a lo que pasa socialmente. Por ahora parece difícil, chicos, y estaremos al tanto y siguiendo esta noticia, a ver cómo se van desarrollando los hechos, pero el pedido de cesión especial en la provincia de Buenos Aires y el pedido de emergencia alimentaria ya es un hecho. Gracias. 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 Gracias.